Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremía, o uno de los profetas, dicele, Él. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, Hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que deshaces en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor Hoy, la profesión de fe de Pedro, en Cesarea de Filipo, abre la última etapa del ministerio público de Jesús, preparándonos al acontecimiento supremo de su muerte y resurrección. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús decide retirarse por un tiempo con sus apóstoles para intensificar su formación. En ellos empieza a hacerse visible la iglesia, semilla del reino de Dios en el mundo. Hace dos domingos, al contemplar cómo Pedro andaba sobre las aguas y se hundía en ellas, escuchábamos la represión de Jesús. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Hoy, la reconvención se troca en elogio. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Pedro es dichoso porque ha abierto su corazón a la revelación divina y ha reconocido en Jesucristo al Hijo de Dios Salvador. A lo largo de la historia, se nos plantean las mismas preguntas. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? También nosotros, en un momento u otro, hemos tenido que responder quién es Jesús para mí y qué conozco de Él. De una fe recibida y transmitida por unos testigos, padres catequistas, sacerdotes, maestros, amigos. Hemos pasado a una fe personalizada en Jesucristo, de la que también nos hemos convertido en testigos, ya que en eso consiste el núcleo esencial de la fe cristiana. Solamente desde la fe y la comunión con Jesucristo, venceremos el poder del mal. El reino de la muerte se manifiesta entre nosotros, nos causa sufrimiento y nos plantean muchos interrogantes. Sin embargo, también el reino de Dios se hace presente en medio de nosotros y desvela la esperanza. Y la iglesia, sacramento del reino de Dios, en el mundo, cimentada en la roca de la fe, confesada por Pedro, nos hace nacer a la esperanza y a la alegría de la vida eterna. Mientras haya humanidad en el mundo, será preciso dar esperanza y mientras sea preciso dar esperanza, será necesaria la misión de la iglesia. Por eso el poder del infierno no la derrotará, ya que Cristo, presente en su pueblo, así nos lo garantiza. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias. Gracias. Gracias.